Para llevar a cabo la prueba rápida de VIH, puedes ir a cualquier clínica del Centro Ararat, localizadas en San Juan, Ponce y Juana Díaz. Primer paso, llena un consentimiento en el que explica por qué se hace la prueba y si entiende que existen factores de riesgo en su caso. Segundo paso, firma la autorización. Tercer paso, se limpia el dedo. Cuarto paso, le toman una muestra de hasta tres gotas de sangre. Quinto paso, se le entrega la información en entre 15 a 20 minutos. Sexto paso, si el resultado es un positivo preliminar, se tiene que confirmar con una prueba de sangre completa que tarda entre 24 a 48 horas y para la cual se necesita orden médica.